según la información suministrada por el departamento de obras públicas dirigido por el ingeniero edinson naranjo el gobierno municipal de piñas desde enero hasta julio del presente año ha realizado más de 50 obras urbanas y rurales mediante el sistema de contratación pública y por administración directa con el apoyo del gobierno nacional del prefecto ingeniero montgomery sánchez reyes y en coordinación con los gobiernos parroquiales los datos están acompañados de testimonios gráficos y fueron entregados al alcalde josep cueva gonzález el viernes anterior y difundidos a los medios de comunicación la versión señala que por administración directa en dicho periodo se hicieron los siguientes trabajos colocación de la carpeta asfáltica en la avenida 8 de noviembre desde el cementerio municipal hasta la ye de la villa y el vita carpeta asfáltica en la vía lo urdes desde el cementerio parroquial hasta el barrio del mismo nombre asfaltado de la entrada a la villa y el vita instituto 8 de noviembre asfaltado del contorno del hospital luis moscoso zambrano asfaltado de un tramo en el barrio san jose vía a molana asfaltado del sector comprendido en la avenida ángel salvador ochoa hasta el coliseo del instituto 8 de noviembre se hizo recapeo en la avenida independencia cinco esquinas y avenida héroes de panupali 8 de noviembre hasta la ye del divino niño recapeo en la calle las orquídeas frente a la cancha del barrio san jose y en calle 9 de octubre frente a la escuela especial sora eufemio muscoso con el mismo sistema se realizó el bacheo asfáltico y repavimentación en diferentes calles de la ciudad se hizo el mejoramiento de caminos vecinales en la parroquia piedras sitios la primavera valle hermoso el brasil las palmas cabecera parroquial de la bocana se mejoró el camino vecinal san roque los humve en la periferia de piñas se arreglaron los caminos vecinales la inmaculada san roquito san jacinto la cruz el recuerdo nuevo amanecer vía el dobladillo tarapal portete la chuva guayabal piedra blanca pueblo nuevo desde la urna de san jose hasta piñas grandes se realizó el mejoramiento del camino vecinal que enlaza la urna san jose la libertad san pedro la lejanita guayara nueva esperanza se mejoró los caminos vecinales de camarones y damas en la vía naranjos fátima se arregló el terreno para el estadio y las calles de la cabecera parroquial de saracay se mejoró la vía con chicola mediante el mismo sistema de administración directa la municipalidad de piñas adecuó casas comunales del casco urbano y rural realizó mejoramiento adecuación y dotación de mobiliario de la mayoría de los centros educativos del campo y la ciudad adesento locales públicos al servicio del deporte y la cultura adecuación e implementación del centro de educación especial popular para invidentes adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias en varios sectores urbanos y rurales adecuación y mejoramiento de la capilla y convento del barrio san jacinto arreglo del puente en el sector tamarindo adecuación y mejoramiento de las capillas en la ciudadela la florida del sitio las palmas y de la iglesia de la parroquia moromoro adecuación en la cubierta en el mercado centro comercial popular instalación de vallas de protección en el sector de las cinco esquinas adecuaciones para el funcionamiento del hospital luis moscoso zambrano por la emergencia adecuación de las oficinas de la policía nacional adecuaciones de los mercados municipales adecuación y equipamiento del camal municipal adecuación de escalinatas canalización de aguas lluvias en el barrio lourdes adecuación del tanque de distribución de agua para el sitio palosolo limpieza y pintura de escalinatas mantenimiento y entrega de tubería así como otros materiales para sistemas de agua en el sector rural con el sistema de contratación pública hasta estos momentos del 2013 el gobierno municipal de piñas entre otras ha realizado los siguientes trabajos un cuerpo de 50 bóvedas en el cementerio municipal un colector de aguas superficiales de hormigón armado en saracay colector de aguas lluvias de hormigón armado en el sitio el carmen embobedado de hormigón armado en la quebrada la florida 1 un colector de aguas lluvias de hormigón armado en la florida 2 muro de contención en la avenida 8 de noviembre y calle zaruma incluyendo adesentamiento total muro de contención en la ciudadela 12 de octubre colector de aguas lluvias de hormigón armado en la quebrada piñas grande canal de drenaje en la vía camal portete adecuación de las instalaciones de la policía judicial cerca al upc ampliación de la casa comunal en la ciudadela villa elvita escenario de la cancha en el sitio el espalto baterías sanitarias en los bajos del parque central baterías sanitarias en las cinco esquinas estas últimas en plena ejecución estudios para la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en la parroquia capiro mejoramiento de parques y áreas verdes en el casco urbano y rural como se recordará la presente administración municipal liderada por el alcalde josep cueva inauguró durante el presente año las siguientes obras tendido de 4.000 metros de la tubería principal del sistema de agua potable desde piñas grande hasta la ciudadela 28 de mayo mejoramiento de la planta de tratamiento de agua en piñas grande incluyendo seis modernos hidrociclones y otras instalaciones parque recreacional en el sitio el carmen de la parroquia piedras tendido de redes conexiones domiciliarias y planta de tratamiento para entregar por primera vez en historia a la legendaria parroquia piedras el servicio de agua potable obras financiadas en convenio con el plan binacional el gobierno municipal tiene listos los proyectos para el respectivo financiamiento de las siguientes obras construcción del sistema de agua potable para el sitio palo solo construcción de baterías sanitarias en la unidad educativa 8 de noviembre baterías sanitarias en la escuela san josé sitio la tigrera baterías sanitarias en el cementerio municipal coliseo deportivo en el barrio san josé coliseo deportivo en la parroquia capiro coliseo deportivo en la parroquia la bocana parque infantil en la parroquia san roque construcción del parque central en moro moro construcción de un muro de contención en el sitio naranjos y construcción de escalinatas en la avenida independencia se dijo que el alcalde sigue gestionando el financiamiento para la construcción del nuevo sistema de alcantarillado y agua potable obras cuyos estudios ya están listos y tienen un costo estimado que sobrepasa los 20 millones de dólares igualmente se aspira que durante el presente periodo administrativo se firme el contrato para la construcción del nuevo hospital de 70 camas y se concrete la construcción de las viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas por la pasada estación invernal esto último ofrecido por el presidente de la república igualmente se sigue agilitando el trámite para que hagan realidad las obras previstas construirse de parte del consejo nacional de la judicatura como es la unidad judicial especializada de la familia mujer niñez y adolescencia el centro infantil del buen vivir de parte del ministerio de inclusión económica y social así como que construyan sus sedes propias el banco nacional de fomento y el registro civil para lo cual la municipalidad en el primer caso otorgó en donación el terreno con escritura pública y en el segundo puso a la orden otro predio y la escritura está en trámite y